Se avecina la temporada de costa, se avecina una de las más lindas temporadas de verano, que es el mar. Yo le voy a presentar un reel, un cunan, un atria, de 8 rulemanes. ¿Por qué hago hincapié en este reel? Es un reel de alta gama, a un precio muy bueno, pero está apto para agua salada. O sea, a pesar de que todos los implementos que llevamos al mar hay que lavarlo, este reel tiene 8 rulemanes, ducharon bien, 8 rulemanes en acero inoxidable. Tiene 3 carreteles, como pueden observar, viene con 3 carreteles. El de casting, si hablamos de un nylon del 40, carga 80 metros del nylon del 40, o es para cargar 200 metros del nylon del 30, finito y chicote salida. Tiene un carretel de aluminio original, que carga 509 metros del nylon del 40, lo puede usar para casonear, y tiene el carretel normal del reel, que carga 325 metros del 40. Tiene un excelente freno, y un detalle importante es la roldana, que tiene una roldana espectacular, que evita el retorcimiento y el desgaste de la línea. Un pick-up sobredimensionado, o sea, estamos hablando de un reel, un cunan de casting, de altísima gama, de altísima gama, de un precio muy bueno, y lo que le dije antes, lo van a poder usar en el mar, y no van a tener que renegar con el agua salada. Recuerden, 8 rulemanes en acero inoxidable. Cunan, y nada más que decir.